Bienvenidos a la Butaca Deportes. En esta oportunidad revisaremos lo que fueron las Copas Américas, ya que este año no vamos a tener la Copa América por el COVID-19, pero vamos a hacer una revisión todos los días, los días miércoles, viernes y domingo. Vamos a ir revisando las Copas Américas que partieron en el año 1916 y este es el turno de esa copa que fue realizada en Argentina y donde me ganó Uruguay y hubieron cuatro participantes. Así que veamos este pequeño video que nos va a explicar lo que fue esta Copa América. La primera Copa América fue jugada en Argentina. Participaron las selecciones de los cuatro asociados afiliados a la Confederación Sudamericana de Fútbol de esa época. Los equipos eran Argentina, Brasil, Chile, Uruguay. Las cuatro selecciones disputaron el torneo bajo el sistema de todos contra todos, a una vuelta. En los primeros encuentros, Argentina y Uruguay, los favoritos del torneo, colearon sin mayor problema a Chile, que luego empataría a uno con Brasil. Más tarde, los favoritos se enfrentaron a Brasil, donde los uruguayos obtuvieron la victoria y los argentinos empataron. El encuentro final del torneo entre Argentina y Uruguay se vio suspendido a los cinco minutos del primer tiempo, debido a incidentes. El resto del encuentro se disputó al día siguiente en otro escenario. El empate en cero le permitió a Uruguay obtener el primer título sudamericano. El empate en cero le permitió a ricardarios que potestás charla de l自己, que los zapatos que sehen cuatro al día siguiente en el후로, y el que vencer en cero le permitió a la bothers kleineridad. Más tarde, los limpieza en las dos hematóris en la muerte de Penny Hermann. LVUAY en tu compañía buscara, vida de un ál taz которых, que se encuentro целique el primer título del happily comercial y desv hacen minuteías. Gracias por ver el video. La invasión estadounidense de Panamá de 1989, denominada como Código Interno Operación Causa Justa, fue una acción militar del ejército de los Estados Unidos, llevada a cabo entre el 20 de diciembre de 1989 y el 31 de enero de 1990. Se realizó durante la administración del presidente de Estados Unidos, George H. W. Bush, en las provincias de Panamá y Colón. El 15 de diciembre de 1989, Panamá, bajo la dictadura del general Manuel Antonio Noriega, se había declarado en estado de guerra contra los Estados Unidos. La acción estadounidense de Panamá Y capturaron a Noriega, dictador militar desde 1984, quien además era un antiguo colaborador de la agencia central de inteligencia CIA, y era requerido por la justicia estadounidense por los delitos de extorsión y narcotráfico. Como resultado del ataque, se destruyó gran parte del barrio popular de El Chorrillo y fueron afectados otros importantes sectores de la ciudad de Panamá y de la ciudad de Colón. Además, se produjo un número indeterminado de muertos civiles y militares. Los estadounidenses dispusieron de 26.000 soldados de las unidades de elite, de los comandos navales, del ejército y la 82 División Aerotransportada para la invasión. Las fuerzas de defensa de Panamá sumaban apenas 12.000 efectivos y el país disponía de una minúscula fuerza aérea. Bueno amigos, ahí veíamos un video recordando lo que fue la invasión a Panamá el 20 de diciembre de 1989. Recordamos esta invasión debido a que Estados Unidos ha puesto precio a la cabeza de Nicolás Maduro por 15 millones de dólares. Así que recordamos esta invasión debido a las similitudes, ya que Noriega también fue acusado de narcotráfico y de otros delitos. Tenemos una conversación con Saúl de Guanabí, que él es venezolano y está muy incluido en este tema. Así que escuchemos esta conversación muy interesante donde vamos a aclarar varios puntos de lo que es esta orden de captura a Nicolás Maduro. Bueno, creo que eso también lo hemos hablado en el programa, de que Estados Unidos está como quieto, que no está haciendo nada o qué va a hacer. Y me acuerdo que yo les comenté a ustedes que yo sentía que Trump iba a esperarlo, que era su segundo periodo. Claro. Y se nos adelantó con eso. Algo que no es secreto para nadie y tampoco menos para muchos que hemos investigado todo el tema del Foro Sao Pablo y todo lo que concierne a Venezuela. Claro, sí. De hecho, esos 15 millones de verdad para mí es... Es poquito. Sí, no, exacto. Y los tienen ellos mismos. Es un cálculo grande. Pero imagínate que por el Chapo pedían 8 millones. Imagínate, esto es casi el doble. O sea, para Estados Unidos es doblemente peligroso Maduro más que el Chapo. Claro, ¿no? Y no tanto por Maduro, por todos los que están debajo, que son 10 millones cada uno. Si tú lo sumas son prácticamente casi 50 millones de dólares, ¿no? ¿Por qué no Padrino? ¿Por qué no está Padrino en la lista? Sí, sí, aparece en la lista. Sí, aparece en la lista. Ah, ya. Sí, ya está Padrino. Está Padrino, está... te digo que ya está mal. Está también Alcala, que se entregó. ¿Y Osado? Sí. Osado Cabello, está Padrino López, está Tarell y Lasani, que para mí es más peligroso que el mismo Maduro. Y está Michael Moreno, que fue presidente del Tribunal Supremo de Justicia. También está Hugo Cabajal, también un militar de inteligencia que según también se va a entregar. Y Iber Alcala, que ya se entregó, estaba en Colombia exiliado. De hecho, también hay como una especie de controversia en Venezuela porque él aseguró de estar muy cercano a Guaidó, ¿no? O sea, toda la cópula cívico-militar venezolana, su cabeza ya está puesta en precio. Y bueno, yo creo que con esto, ¿tú piensas también que van a caer otros líderes de la región donde se ven involucrados con plata, de estos tipos, plata directamente desde el narcotráfico? Yo creo que sí mucho hablar de un efecto dominó, ¿no? Que, por ejemplo, lo que sucedió acá en Chile, del Estadio Social, lo que estaba más allá de las, digamos, de las demandas sociales, hay algo detrás, que siempre lo hemos denunciado. Y ese dominó creo que se puede revertir. En vez de caerse para el lado que esta gente que está detrás tenía, se les puede regresar el dominó. Y esto es como una advertencia. Yo creo que si algo nos ha siempre sorprendido Estados Unidos es que son estrategas y siempre nos sorprenden, ¿no? El caso del mismo Bin Laden y otros tantos terroristas que ellos han dado de baja en cuestión de segundos y sin mucho escándalo, ¿no? Mira, antes de esta conversación yo coloqué un video más o menos informativo de lo que ocurrió con Noriega. ¿Es similar a lo que pasó con el dictador panameño con lo que está sucediendo con Nicolás Maduro? ¿No crees tú? ¿Crees que va a pasar algo así? Sí. Bueno, de hecho es como la parte que siempre muestra, ¿no? Que Estados Unidos va a llegar a invadir. Creo que ya ese tipo de invasiones que hizo Estados Unidos en el pasado no lo va a hacer. Sí, es lo reciente que vimos en Irak con el dron, ¿no? Creo que esta es la estrategia de Estados Unidos o esta gente que trabaja de manera distinta porque obviamente ha evolucionado. Y hay otro tipo de tecnologías y también ellos son expertos, como también son expertos comunistas en la parte psicológica, ellos también lo son. Y esos 15 millones, no es nada, como siempre hemos dicho y como hemos, digamos, bromeado en Venezuela. Y es que a la gente que está alrededor, piensen, ¿no? Son 15 millones de dólares que son, digamos, fuera libre de impuestos y aparte va a caer como un héroe, ¿no? Claro. Por más que sea eso, les mueve a la gente que lo rodea, algún tipo de información, ¿no? Que pueda ser clave para Estados Unidos. Ahora, de que vayan a invadir tipo como se plantean, sí, Panamá, Quelle, o como la gente cree, no sé, en las películas de la Tierra de las Galácticas. Este, creo que sería diferente. Tú lo ves difícil, tú ves difícil este tipo de intervención militar, armada. Sí, puede que se dé, pero va a ser como puntual, van a ir por los que van. Yo siempre lo he dicho cuando estaba en Venezuela, que uno hablaba que eso debería pasar y la gente se alarmaba y que las muertes, yo, bueno, en Venezuela están hablando poco a poco. Si es por muerte, nos están hablando poco a poco y de manera más cruel. Y ya ellos van a ir por los que van y haya alguien que quiera, digamos, defender esa revolución, ¿no? O ese sistema tiránico. Y a J.C. ya son responsabilidades de cada quien. Tú piensas que hay muchos líderes en la región, acá en Sudamérica, ya retirados ex-presidentes o en actividad o políticos que están muy nerviosos con lo que está pasando porque se van a revelar mucha información. Incluso yo pienso que si Venezuela está detrás de los ataques acá en Chile también, eso se va a revelar y cómo lo irá a tomar la gente también. Sí, bueno, obviamente tuvo que comenzar como ese careo de eso es verdad, es mentira, es verdad, es mentira. Pero, bolita, repito, siempre está el foro de Sao Paulo que sus planes vienen de décadas, no desde ayer, ni desde hace un año, ni desde hace, ni cuando se eligió a Piñera, sino hace mucho tiempo atrás. Y todo viene como una estrategia, ¿sí? Siempre ha estado... De hecho, también yo lo denuncié, que a mí me han catalogado de paranoico. No, claro. El Sao Paulo está de fines de los 80 y fue una idea ideada por Ciel Castro y Lula Silva. Exacto, y de hecho, bueno, lastimosamente el primer presidente que logran de manera democrática es Hugo Chávez en Venezuela. Ahí es donde viene el declive en Venezuela y el resto de la región. Obviamente ellos, de ellos siempre lo he dicho, ellos iban detrás de, o de Venezuela o de Brasil. Es decir, primero por su posición geográfica y por los recursos naturales que tenían, o que tenemos todavía, ¿no? El oro, el hierro, sobre todo la bauxita, que es lo que a nosotros nos preocupa mucho la bauxita por el tema de una guerra nuclear, ¿no? Una guerra biológica. ¿Y piensas que está cerca el fin del régimen de Maduro? Bueno, yo creo que ya comenzó a, ya está, como la, ya está, se está acercando, porque obviamente los mismos líderes que antes lo apoyan no se van a acercar tanto a Maduro, porque apenas se acerquen, y eso es lo que es el mensaje de Estados Unidos. Tú te acercas a hablar con Maduro, tú vente para acá, le vamos a investigar. Claro. Toda persona que tenga contacto con Maduro directamente los van a... Sobre todo los españoles que están teniendo una relación ahí bien atentada. Exacto, por ejemplo, Zapatero. Zapatero, claro. Zapatero va a caer, ¿eh? Va a caer porque él estuvo muy cercano a Maduro. Y recibió dinero. Y recibió dinero. Exacto. Y la miniglesia, el que ahorita es el diputado popstar de España, de la parte comunista. Y para no decir más acá, en Chile, Navarro. De Navarro también. Que es el vocero de Maduro acá en Chile. Y no me acuerdo el nombre de, creo que es una tal, le pidió Flores, que estuvo en Venezuela incluso. Sí, la que dijo que aquí en Chile lo que había sucedido fue todo organizado. Que ya, que ya este, ajá, que ya estaban en... Florencia, no sé cuánto. Florencia Lago, ¿no? Claro, Florencia Lago. Claro, que era como una agregada cultural en Cuba, creo, en Venezuela. Exacto, no en Cuba. Chile más en que estaba en Cuba, estuvo en Venezuela incluso, estuvo en Venezuela en el mismo tiempo del, 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 digamos, del, del, de la protesta social acá en Chile, ¿no? Y estuvo allá y que, que apoyaba al gobierno de Maduro. Toda esa gente que, toda esa gente que, y más en ese momento, que habla bien de Venezuela o de un favor fíjate que yo no he visto ningún presidente que se haya, que haya hablado sobre el tema, ninguno. Pero bueno, ya, como habíamos hablado antes, eran que, muchas preguntaron que si yo era de Guaidó, yo decía que no mucho porque no me, eh, confiaba mucho. Eh, acaban de anunciar, bueno, como vimos, que el gobierno de Trump. Ya. Eh, pide que se haga un lado, Guaidó y Maduro, y entre esas, pues, que levantaría todas las canciones a Venezuela, siempre y cuando Maduro se entregara. Vamos a ver, sí, él ama tanto al pueblo que se entrega por, que se levanten las canciones contra Venezuela. Ahí lo pone como en la cuerda floja, eh, eh, Trump bien, bien habilidoso, bien inteligente, su equipo al, al, al darle como este ultimátum, digámoslo, para que Maduro se entregue finalmente y sea algo en paz. Correcto, y proponen hacer una, un consejo de Estado por cinco miembros, obviamente, de, que, que sean viables, o que sean, o que no sean cuestionables, ¿no?, en cuanto a, a su reputación. Porque obviamente, a esto está llamando, o está dando a entender que, que es lo que muchos también hemos denunciado, que había una falsa oposición, que es lo que también hemos explicado, que a la, es esta, que está creando este esfuerzo, Pablo, en las regiones, para que a través, digamos, esa, esa supuesta pantalla de, de que hay democracia, de que, y la autodeterminación de los pueblos. La falsa democracia, la falsa democracia, la falsa democracia que se está instalando en la región. Eh, Saúl, eh, una pregunta más, ¿tú crees que con esto debilita y caería también próximamente el régimen cubano, que esa es la gran, la gran victoria para Trump? Yo creo que, bueno, eh, paradójicamente, eh, yo no personalmente me gustaba, ahora sí me gusta, pero no, no, no solo por eso, sino porque, definitivamente, por más de, del populismo que haya utilizado, porque obviamente también hay que ser, este, digamos, objetivos que ha utilizado su populismo, pero ha, ha aplicado su, lo que ha, lo que ha prometido, ¿no? Él prometió con acabar con, primero, con, con, con el régimen de Maduro, y segundo, con el comunismo en América. Y también creo que yo, mucho tiempo decía, que que era el interés de Estados Unidos, sea el petróleo de Venezuela, sea los militares de Venezuela, puede ser, pero el mismo interés que tuvo Rusia y tiene China, ¿no? Pero, más allá de eso, creo que es evitar que se propague este sistema en América, que está tomando, obviamente, fuerza, y él lo tiene claro. Claro, Estados Unidos como que está moviendo rápido sus, sus cartas, porque está viendo que está cayendo Chile, que hay otros países que están en Briegos, como Colombia, Ecuador, entonces, yo creo que Estados Unidos está moviendo anticipadamente sus cartas, y lo tenía que hacer, o si no iba a perder la región. De hecho, digamos, el país que estaba, que siempre también lo he dicho, que estaba mejor de Latinoamérica, Chile. Y cayó. No pudieron paralizar el país completamente, pero estuvimos al punto de la cornisa. El país casi cae en ese discurso que da el presidente para la unidad, y donde sacó el tema de la nueva constitución. El país estuvo a punto de caer. Bueno, está todavía en alguna ola que la gente rectifica con todo lo que está sucediendo, y lo que siempre he dicho también, que era el momento en que faltaba, era Chile de los países de Latinoamérica que cayó en ese sistema, y el que les interesaba terminar, porque era el que, digamos, per capital, era el que estaba más fuerte. Y era como la última, como la punta de la izquierda que faltaba. Entonces, sin embargo, con esto, como también lo hemos comentado, el hecho de que ya nadie se puede acercar, ningún líder a Maduro, ni a los secuestros que están detrás de él, porque van a ser investigados. Van a, van a, pueden caer, ¿no? Todos van a caer. Igual, exacto, igual, presidentes y políticos del mundo. Yo asumo que uno que otro absorberán por colaboración, pero por lo general, incluso en Venezuela, van a caer muchísima gente en la posición que, que, que tanta, tanta falsa esperanza se encontró en nosotros, en creer, por ejemplo, en elecciones libres, y esas, esos temas que al final nunca, nunca fue así. De hecho, siempre en Venezuela, desde que Hugo Chávez llegó al poder, fue una elección totalmente transparente. Claro, así fue, y bueno, y así se tomaron el poder de a poco, y tomando todas las instituciones, corrompiéndolas, y también destruyéndolas. Y bueno, eso quieren hacer, yo siempre he dicho, el sueño de Pablo Escobar lo realizó Hugo Chávez Frías, y ahora lo perpetúa Nicolás Maduro. Mire, el sueño de Fidel Castro, que no se nos olvide que Fidel Castro lo da a Silva, y bueno, ahí está el sueño, menos mal que llegó un Trump, una persona, este, digamos, primero empresaria, segundo que, y que tiene que, en cierta suma, es frío, pero es como, como que pisa... Hace lo que tiene que hacer, ¿no? Exacto, y pisa como en cierta fértil, ¿no? Es lo que también ha demostrado Trump y su gobierno durante hace tiempo, a pesar de las críticas, ¿no? Y de verlo como el monstruo del mundo, cuando los monstruos están en otro lado. Pero bueno, esta noticia es súper buena, porque más allá de poder ser venezolano, y que Venezuela pueda volver a tener que soñar con la libertad, y es un tema regional, es toda una región, es casi, por no decir que todo el planeta, porque de verdad que, que, que el sistema que se implementó en eso lo ha sido lo, es peor que el coronavirus, de verdad. Sí, es una crisis social, sanitaria, es una crisis, por donde tú la miras, es económica, es un desastre total, y bueno, Saúl, te agradezco bastante por esta información, y vamos a estar en contacto, y yo creo que en el viernes vamos a, a profundizar mucho más en estos temas, y en otros también, así que te mando un saludo, y bueno, aquí lo supo usted en La Butaca Magazine, y Wanna Be. Muchas gracias, Saúl. Chao, que estés bien. Bueno amigos, después de haber escuchado esta grata entrevista y conversación con mi amigo Saúl, nos vamos a ver lo que son los datos y las cifras del COVID-19 a nivel mundial, y también regional. Vamos a estar interiorizando en otros temas también, este día viernes, así que los esperamos, y espero que haya gustado esta información, y les haya servido. Y después, no se olviden de acompañar a mi amigo Saúl en Wanna Be Musical. Muchas gracias, y que estén bien, y cuídense, quédense en casa. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! De acuerdo a los datos de la Universidad de John Hopkins, los casos confirmados de coronavirus en el mundo superaron hoy los 800.000. El país que lidera el marcador es Estados Unidos, que ya registra más de 160.000 casos, seguido de Italia, que cuenta con más de 100.000. En tercer lugar, está España, que contempla 94.000 personas contagiadas de COVID-19. El total de fallecidos es de 38.743, liderando Italia, con 11.591 muertes, los casos confirmados de COVID-19. Los casos confirmada en ese lugar. Consideramos pointing a unas 15.000 personas contagiadas de policía determinadas deو000. La recuperación de finalmente hasta poco, creo, del colomborfore Yepé tiesón, va a ponerse a un keer ahí por la presencia. Gracias. Gracias.